Se pone en su producción de hoy, se corréis, eh? Pues, si me pones el caballo y parrilla, me pagamos el video. No, 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 te digo, abajo. Abajo. Si, hay el río seco, se pone en su pueblo. Como te tires, tienes que tener huevos ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para donde decía yo, dice que vayamos. ¿Te lo veías? Tomo nota. Y a Río Seco. Majo, es majo. Ay, el que no sabemos. El que no sabemos el de eso. Venga. A pasar buen día, eh. Bueno, lo mismo. Este paseo, la hostia. Me ha hablado el día. Qué majo. Sí, qué majo lo era.